¡El ídolo! Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio La sombra Siete almas Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo El sentinela del espacio La sombra Cien almas Tranquilo Siete almas Beautiful Chicos Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo El ídolo